Este martes la Comisión del Plan y de Asuntos Generales llevará a cabo el primer debate del proyecto de ordenanza 005 de 2023, el cual tiene como objetivo otorgar independencia total a la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, que actualmente está vinculada a la sede central en Cúcuta. Este hito se produce después de tres sesiones de estudio previas en las que se examinaron todas las posturas y se brindó plena participación a todas las partes interesadas. Este es el debate que tendrá que darse al interés del Consejo Superior Universitario que, entre otras cosas, presidimos nosotros. Y en mi condición de presidente del honorable Consejo Superior, ratificaré mi intención de que si por allí debe tramitarse un acto administrativo para continuar con el procedimiento que permita darle autonomía a la universidad, lo haremos, lo defenderemos con argumentos y buscaremos convencer a los honorables consejeros para que nos acompañen con esta iniciativa. La gobernación presentó un oficio en el que se notifican modificaciones al artículo primero de dicha ordenanza. No entendería uno, como mientras hoy el gobierno está proponiendo generar universidades, crear universidades en diferentes partes del país donde el conflicto armado ha estado presente, nosotros como norte-santandereanos, teniendo una trayectoria histórica, una fortaleza institucional, una capacidad y una autonomía administrativa, financiera y académica, no podamos dar un paso de voluntad para darle vida jurídica a una universidad que ya existe, de hecho, y que vive y que tiene autonomía propia, que no vive de la seccional de Cúcuta, que no vive ni siquiera de los ingresos que nosotros y que por disposición de la asamblea se le transfieren por la estampilla. La asamblea, el Consejo Superior Universitario y el Ministerio de Educación jugarán un papel fundamental en el debate de esta iniciativa. Hoy hay una realidad que exige grandeza y esa grandeza pasa por el debate, por exponer con argumentos ciertos, con respeto, con altura y por encima de intereses personales, la posibilidad de entregarle, no es solo a Ocaña, no es solo a los ocañeros, no es solo a la provincia de Ocaña, sino a la región del Catatumbo, una institución de educación superior capaz de interpretar las necesidades y convertirse en el proyecto transformador más grande que le pudiera montar a esa región. Con este proyecto de ordenanza se espera que la Universidad de Ocaña tenga una autonomía plena y pueda tomar decisiones de manera independiente, fortaleciendo así su papel en el ámbito educativo y contribuyendo al desarrollo de la región.